Bueno señores, me encuentro ahora mismo en la zona donde atropellé al duende. Vamos a buscarlo porque no sabemos si está herido y si necesita nuestra ayuda. Así que he venido hoy al mismo lugar. Este fue el sitio donde lo atropellé. Y yo creo que él se vino por aquí, por todo este caminito. Así que vamos a buscar un posible indicio de que esté por aquí. Si está por aquí, está claro de que debe de tener alguna casita. Eso está claro. Porque los duendes no duermen a la intemperie. Así que vamos a buscarlo. Vamos a ver si encontramos su casita. Ahí hay un hueco. A ver. Ah no, es el... No, por debajo pasa. No es una casa de duendes. Este es muy pequeñito. Este no es. Tampoco. Tiene que estar por aquí, tío. No ha podido ir muy lejos. Este tiene que vivir por aquí. Eh. Ahí. Esa sí que sí. Y encima estoy viendo un euro dentro. Flipa. Flipa. Aquí es, tío. Está clarísimo. Esto sí que es una casa de duendes. Hostia, una concha. Tiene que vivir aquí, tío. Tío, esto es profundo, eh. Tío, esto es muy... Hostia, esto es súper profundo, tío. Es súper profundo. Vamos a intentar hablar con él. Pequeño ser elemental del bosque. No sé si fuiste al que le di un golpe ayer con la moto. Pero si eres tú, vengo a disculparme contigo y a ofrecerme para traerte ayuda. Si necesitas algo, comida, alguna venda o algo, solo tienes que gruñir o hacérmelo saber de alguna forma. Oh, ha respondido. ¿Eso es que sí, amiguito? Wow, impresionante la casa, tío. Impresionante. Yo no sé si ese euro lo ha cogido él o alguien sabe que vive aquí y viene a traerle ofrendas al duende. Es que, claro, los duendes sabemos que recolectan monedas. Pero lo mismo también alguien sabe que vive aquí y le trae ofrendas. También puede ser, eh. Pues al parecer ha gruñido, o sea que necesita... ¿Quieres que te traiga vendas? ¿Quieres que te traiga comida como manzanas o mandarinas? Vale. Yo mañana te las traigo, pequeño amiguito. O incluso hoy. Hoy voy a ir y te las voy a dejar aquí dentro. Lo que vamos a hacer es una cosa, chavales. Como este sitio está un poco a la vista. Cuando nos vayamos a ir vamos a cubrirlo. Para que a nadie le llame la atención esto. Porque esto... A alguien le puede llamar la atención. O sea, se pueden pensar de que es, no sé, la madriguera de un conejo. Y pueden intentar hacerle daño al duende. Así que... Cuando me vaya vamos a cubrir esto un poco. Con el permiso de ser elemental para que nadie sepa lo que es. Amiguito, tardaré un par de horas. Y en un par de horas vas a tener tus frutas aquí dentro, en tu casita. Y me gustaría hacerte saber, pequeño ser elemental. Que es mejor que cubra tu casita. Con tu permiso te la voy a cubrir un poco para que ningún ser humano... Te moleste. A ver cómo se lo dejamos pero también para que pueda salir. No hay que cubrirle toda la entrada. A ver, voy a coger unos trozos de corcho ahí por aquí. Es que yo creo que así incluso que llama más la atención, ¿no? Pero también hay que dejarle el hueco para que salga. Yo creo que... Claro, es que por aquí no. Pero vamos, yo creo que puede salir por aquí perfectamente. Además que esto lo puede quitar él. Son tronquitos. Te lo voy a dejar aquí con tu permiso, amiguito. Esto es fácil, no pesa nada. Simplemente empújalo. Empújalo y ya sale. ¿No ve? Así... Ya no se ve tanto, señores. O sea, fijarse desde lejos cómo se ve. No llama la atención. Por lo menos a mí no me llama la atención. Parece que se han caído ahí unos trozos de corcho y ya está, tío. No se ve el boquete. Es que siempre lo hacen al lado de árboles, tío. Siempre, ¿eh? Siempre eligen ellos la zona del tronco del árbol. Y lo hacen siempre al lado, tío. Porque esto es roca, ¿eh? Tampoco quiero enseñar el sitio mucho para que nadie sepa dónde es este sitio. Aunque esté a la vista, pero no suele venir nadie por aquí, tío. No los quiero enseñar mucho, señores. Pero esto... Esta zona de aquí es roca viva. Y ya sabemos por lo menos que el duende al que le di el golpetazo ayer vive aquí. Así que me ha pedido que les traiga frutas porque ha gruñido. Y se las voy a traer en un momento. O sea, en un par de horas voy y le compro de todo. Manzanas, mandarinas, fresas. Que increíblemente hay fresas todavía. Las vi ayer en el super... Mira. Lo sabía. Si es que no falla, ¿eh? No fallan las casas de duendes, tío. Siempre hay caracoles dentro. Siempre hay caracoles, tío. Además que este está vacío, ¿eh? Seguro que buscando por aquí hay más, tío. Pero vamos, es que me ha puesto todo. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha cabreado, tío, por haberle tapado la entrada. ¿No te ha gustado de que te haya tapado la entrada, amiguito? Vale, vale. Tranquilo. Tranquilo, amiguito. Te la dejamos abierta, como tú quieras. ¡Hostia! ¡Qué mal genio, tío! Por haberle tapado la entrada. Pues tampoco es que haga calor ni nada, ¿eh? Pero a él le gustará a lo mejor tenerla así. Los duendes son criaturas muy extrañas, ¿eh? ¡Hostia, tío, qué guapo, loco! ¿Cómo ha empujado esto, tío? Y se ha escuchado y todo de estar cabreado, enojado. Tranquilo, amiguito. No te preocupes, que yo ahora te voy a traer fruta. Esto no sé si el duende lo habrá cortado. Esto... Esto les... Esto... ¡Hostia! Ya sé para qué pueden utilizar esto, tío. Esto lo pueden utilizar para sus crías, a modo venido. ¡Qué casualidad que estaba aquí! Lo mismo... Saben que... Saben que alguna de ellos está embarazada. Y les están preparando el nido con esto. Y lo han traído hasta aquí para meterlo luego dentro de... De la casita. Tiene sentido, ¿eh? Porque esto tiene su huequecito aquí. Aquí está muy calentito el duende, tío. ¡Flipad las cosas que hacen los duendes, tío! ¿De dónde habrán traído esto? Estas están por abajo. O sea, que han tenido que recorrer bastantes metros, ¿eh? Vamos a dejársela aquí al duende, que seguramente le sirva para algo. Y la concha esta... Pues seguramente también la habrán recolectado para darle algún tipo de... Utilidad. O simplemente para adornar su casita. Dios, tío. Me he quedado flipado con... Con esta planta. Entonces puede ser que... Alguno de ellos esté embarazada, tío. Flipar. Estoy flipando ahora mismo, señores. Vamos a rezar porque este sitio no lo encuentre nadie. Porque en el momento que alguien sepa su ubicación lo va a destrozar. Es que lo sé. Le va a empezar a meter piedras, como hacen siempre. Y al final van a asustar a los duendes. Así que... Nada, señores. Vamos a traerle la fruta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!